El siguiente es un programa informativo de producción nacional, acto para todo público, con elementos de lenguaje, sexo y violencia que pueden ser presenciados por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a Contacto Universitario. En esta oportunidad vamos a estar conversando con el profesor Jesús Villarreal, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo y con quien nos va a ofrecer el detalle de cuáles han sido las acciones que el gremio de los docentes ha venido ejecutando en la búsqueda de un mejor salario y de reivindicaciones salariales específicamente que ha sido uno de los gremios más golpeados en los últimos años, que no ha sido posible evaluarse con la prestancia que se necesitaría por parte del gobierno lo que es el salario de los profesores universitarios. Profesor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carelli. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Bueno, profesor, quisiéramos aprovechar que usted nos acompaña en esta conversación que queremos sostener con cada uno de los que hacen cabeza en los gremios de la universidad y pues vamos en esta oportunidad a hablar específicamente del tema docente, pero que no se nos escapan o no quedan de lado los otros gremios también en esta problemática y es que la universidad viene enfrentando una situación bastante difícil en los últimos años y específicamente el año pasado con las insuficiencias presupuestarias pues fue mucho más puesta arriba el que la universidad permanezca con las puertas abiertas. Profesor, usted ha tenido la responsabilidad de estar a la cabeza de este gremio tomando acciones que vayan en la mejora del salario profesional. Yo quisiera que esta noche les comentara a nuestros televidentes cuál es la situación real que enfrenta hoy en día el profesor universitario. Bueno, la situación real es muy dramática, es un empobrecimiento general, sueldos de pauperado, y una inflación voraz que pulveriza el salario del trabajador universitario. En el caso de los profesores, eso incide en la misma relación académica con los estudiantes. Ellos sienten que un profesor con estas angustias, efectivamente el acto académico, bueno, tiene problemas y cualquier situación que se le presenta al profesor doméstica, el profesor de una u otra manera lo manifiesta. Lo manifiesta, sin quererlo a veces. Sí, y entonces yo comentaba en estos días que había una protesta de los estudiantes de la Universidad Simón Rodríguez en el estado portuguesa, en Guanare, y los estudiantes salieron a protestar para exigir mejoras salariales para sus profesores, dado de que sentían que los profesores allí en el acto docente no estaban animados, producto pues precisamente de esos exiguos salarios. Y un poco nosotros hemos estado en esa onda, Kareli, nosotros hemos estado hablando con el Ejecutivo, enviando comunicaciones, pero han hecho caso omiso. Claro, y si le contamos un poco a nuestra audiencia, ¿cuál ha sido la relación, antes de comenzar el programa usted me comentaba, hace muchos años atrás, no estamos hablando del año pasado, sino muchos años atrás, que no se revisa este salario del docente? ¿Cuál ha sido esa relación en el tiempo de la falta de adecuar el salario del docente a la realidad venezolana? Sí, bueno, en primer lugar hay un desconocimiento por parte del Ejecutivo sobre los instrumentos colectivos de trabajo nuestro. La convención nuestra se basa en las denominadas normas de homologación, que esto fue aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia hace más de 28 años, y se ha venido utilizando en los distintos gobiernos. Bueno, lamentablemente este gobierno, el Ejecutivo, al principio, los primeros años del presidente Chávez, se tomaron en cuenta, se hicieron algunos ejercicios, pero hasta el 2003 prácticamente no hubo, ya a partir de allí, en el bienio 2004 y 2005, en el bienio 2006, 2007, 2008 y 2009, esos bienios, y por supuesto, y en este que está transcurriendo, el 2010 y 2011, que es el instrumento, la cláxula número 13, que regula las normas de homologación, que obliga a que haya un acuerdo entre las partes, en este sentido, el Ejecutivo, por un lado, como árbitro, los índices de inflacionario, en el último bienio, se toma como referencia los índices que da el Banco Central de Venezuela, y en base a eso se conversa y se discute. Son unas normas muy simples, muy precisas, que insisto, avaladas por el Tribunal Supremo de Justicia, y que tienen muchos años. Bueno, lamentablemente, bueno, nosotros hemos visto cómo el Ejecutivo se ha comportado, ha desconocido esto, ha desregulado lo que llamamos la relación laboral en ese sentido, y ha comenzado a aplicar unos mecanismos de ajuste salarial de tipo unilateral, desconociendo el paquete de beneficio de las normas de homologación, y eso ha conllevado que ha habido oportunidades donde hemos sido discriminados, odiosamente discriminados. Se le ha dado, cuando se discutían las normas de homologación en el pasado, eso por efecto cascada, por efecto, lo que llaman beneficio de extensión, a obreros y empleados se le daba lo mismo que se le daba a los profesores. En este caso hemos visto una situación bien odiosa, bien complicada, propio, no sé, de un Ejecutivo que no quiere reconocer la valía de la intelectualidad de los profesores, y con el eufemismo de ricos y pobres, entonces ha dado algunos aumentos diferenciados, que inclusive constituyen una irracionalidad académica, porque hay sectores de la administración pública, en este caso obreros y empleados de aquí de las mismas universidades, que están con sus rangos de salario, están teniendo mayores niveles de sueldo, o en este caso de salario, que profesores, instructores y hasta agregados, entonces eso consideramos algo irracional, pero sin embargo hemos tratado de conversar con el Ejecutivo, nos hemos reunido con los ministros anteriores, ya con Yadira Córdoba en el último CNU, estuvimos antes del CNU, la abordamos allí antes que entrara, le dijimos, le entregamos documentos, le señalamos el problema de que hace cuatro años, no se revisan los sueldos de los profesores universitarios, y los sueldos en general de los trabajadores universitarios, hace cuatro años, el último aumento se dio precisamente a partir del 1 de enero del 2008, sin embargo, con el sueldo del 31 de diciembre del 2007, y durante esos tres trimestres, los nueve meses del 2008, no se nos dio ninguna compensación de tipo salarial, sino fue al último trimestre del 2008 que empezamos a cobrar ese pírrico aumento del 30%, y luego, en el último trimestre del 2010, nos fue entregado algo devaluado, sin poder adquisitivo, entonces nosotros creemos que estas aberraciones por parte del Ejecutivo, lo que hacen es precisamente radicalizar, llamamos nosotros algo así, la paz académica se resquebraja, como consecuencia de este tipo de irracionalidad, en el manejo de algo tan delicado como son los aumentos salariales, entonces nosotros hemos venido conversando con los ministros anteriores, con inclusive el saliente, Gardo Ramírez, le entregamos allí la documentación, los escenarios por los cuales se han transitado los relativos a la UCI salarial, las respuestas han sido caso omiso, el género pistolar lo hemos agotado, una multiplicidad de comunicaciones, se le han entregado un dossier, el último dossier que se le entregó al ministro el día 27 de enero, que fue el primer Consejo Nacional de Universidades, que lo presidió Yadira Córdoba, ya había salido Gardo Ramírez, y le dimos material que reposaba allí en el despacho ministerial, que eran los ajustes salariales, los escenarios en los cuales se mueven los ajustes salariales, para nosotros en estos últimos años, en virtud de que no ha habido ajustes, para equiparar el salario real, tiene que hablarse de un aumento salarial del 140%, por supuesto, esas son las cuentas nuestras, pero la idea es ponernos de acuerdo para analizar esto en frío, y buscar los mecanismos, como se hacía en el pasado, de como un acuerdo, y se llegaba allí a aspectos de equilibrio, y en el caso, pues también hace 13 años, que no se nos cancelan los intereses de prestaciones sociales, esto es algo vital, porque esto robustece a la larga, el salario real de toda la vida laboral, estos 13 años sin cancelación de intereses de prestaciones sociales, los últimos dos años, no se han cancelado las prestaciones sociales, quienes se han jubilado en el 2009, y en el 2010 no se les ha cancelado, con el agravante, que ha sido también algo odioso, discriminatorio, discriminatorio, es de que los obreros y los empleados, mediante algunos mecanismos de convención colectiva que ellos sostienen, han adquirido algunos beneficios, en este caso, una prima de antigüedad, que es el 1.5% de su salario, los beneficios de la prima por hogar, y también la cestatique para los jubilados, tanto empleados como empleados. Los docentes no tienen estos beneficios. No tenemos ninguno, esos son los llamados beneficios de detención, que nosotros, no se nos ha aumentado el sueldo, en estos últimos cuatro años, pero nosotros hemos conversado con la gente en la OXU, con los ministros anteriores, con Acuña, con Castejón, con Egardo Ramírez, ahora con Yaira Córdoba, y los técnicos y ellos mismos, incluso hasta por escrito tenemos, dado por Acuña y por Castejón, en el sentido de que teníamos razón, de que nos corresponden los beneficios de extensión. Pero igual no se han hecho. Bueno, pero entonces no le ponen la disponibilidad presupuestaria, y bueno, y entonces tenemos razón, pero vamos presos. Ahora, profesor, la situación del docente, porque es una situación, amigos, que no es solo de la Universidad de Carabobo, son los docentes a nivel nacional, de las universidades públicas, de las universidades autónomas, esta situación, ¿cómo ha sido la comunicación que tienen ustedes, de todas las asociaciones de profesores? ¿Están al unísono? ¿Las acciones son conjuntas? ¿Cómo están trabajando? Sí, nosotros somos 18 asociaciones de profesores, de las principales universidades del país, que estamos agrupados, están agrupadas en una asociación, que es la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, la FAPU, la FAPU, que es la que se conoce, y la que de una u otra manera nos representa, ante cualquier tipo de conversación, ante el Ejecutivo Nacional desde ahora, y desde hace muchos años de su creación. Esa actitud federativa nos permite unificar criterios para actuar al unísono en cualquier sitio del país, donde exista una asociación de profesores representadas allí, nosotros por lo general conversamos con los gremios hermanos, obreros y empleados, con los dirigentes estudiantiles, un poco para tratar de regularizar la situación de los reclamos, y poder producir acciones de envergadura que permitan sensibilizar al alto gobierno. Por ejemplo, la marcha del 14 de octubre del año 2010, fue algo convenido, es algo que fue direccionado, y allí se logró algo importante, no nos dieron ningún ajuste salarial, pero se obligó a que el Ejecutivo, sensibilizado ante la multitud que estuvo allí en las calles de Caracas, ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, obligó efectivamente a que Edgardo Ramírez entendiera, y el alto gobierno, en este caso el vicepresidente Jagua, y el mismo presidente de la República que no estaba en el país, logramos que en esta semana se aprobaran siete créditos adicionales, que implicaban las insuficiencias presupuestarias, de la mayor parte de las universidades. Eso, ¿cómo se originó eso? Como consecuencia de la movilización de calle, convenido con los gremios hermanos y los estudiantes. Y además estaba presente todo, no solamente el gremio de los docentes, sino también administrativos, obreros y estudiantes. Y las autoridades nos acompañaron ahí. Ahora, profesor, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero también hablando de estas acciones que se tomaron el año pasado, también el gremio de los docentes tuvo un papel fundamental en lo que fue estar en la calle durante el mes de diciembre, cuando se discutía la Ley de Educación Superior. Yo quisiera que nos comentara brevemente cuál ha sido la posición luego de haber obtenido el diferimiento de esa ley y un nuevo estudio de lo que va a ser esta propuesta de ley. Vamos a hacer esta pequeña pausa y al regreso estamos nuevamente con ustedes. Continuamos en Contacto Universitario, esta noche conversando con el profesor Jesús Villarreal, presidente de la PUC. Y antes de irnos a la pausa, dejábamos una pregunta en el aire. Profesor, ¿cómo ha sido ese papel que ha jugado no solamente el gremio de los docentes, sino todos los gremios que hacen vida en la universidad, cuando vimos que en diciembre del año pasado se logró, gracias a la presencia de los universitarios en la calle, un break en lo que ha sido esta propuesta de la Ley de Educación Superior y donde nuevamente partir de cero para que realmente las propuestas y los postulados de todas las ideas en conjunto se puedan tomar para lo que sería una reforma o una ley universitaria? Bueno, yo creo que la gran lección que se le dio al país y por supuesto a la misma universidad como tal, pues ese surgimiento de una unidad clara, precisa, de actuación en el marco de lo que consideraba el Ejecutivo, que era su legalidad, en base a unos diputados en la Asamblea Nacional que estaban allí produciendo un nuevo instrumento jurídico que regule las universidades del país, la educación superior. Yo creo que eso que se produjo, ese sentimiento colectivo, ese sentido de pertenencia y ese integrarnos con todos los sectores de la vida universitaria permitió, dio una lección que efectivamente el Ejecutivo entendió. Es más, hay unas encuestas por allí que se están manejando, que es importante que lo sepan los televidentes, que el nivel de credibilidad y el nivel de aceptación que hay de las distintas instituciones del país, en primer lugar está el clero, está la Iglesia Católica como factor fundamental y que tiene mucha credibilidad ante la opinión pública y en el caso del segundo lugar, antes estaban las Fuerzas Armadas, ahora están las universidades venezolanas. ¡Qué interesante! Como consecuencia de que efectivamente los universitarios dimos esa lección, una lección de mucha transparencia, de coherencia, efectivamente, tomándote la palabra. Y donde se demostró, bueno, mira, nosotros el 9 de diciembre fuimos a Caracas, estuvimos en la Asamblea Nacional y allí, bueno, de una u otra manera le dijimos a María de Keipo que preside la Comisión de Educación, le dijimos a los diputados, ahí estaba la Universidad de Carabó, incluso estábamos, la mayor parte de la dirigencia gremial estaban las autoridades, estaban universitarios de otros sitios del país. ¿Con qué objeto? Con el objeto de decirle que nos entregaran el proyecto de ley que se discutía. Bueno, hicieron caso omiso, sin embargo, nosotros consignamos nuestro documento, le solicitamos por escrito de que se nos diera el instrumento y sin embargo, bueno, no se logró. El 23 de diciembre en la noche, cuando se aprobó a las 3 de la mañana el instrumento, por parte de esa Asamblea monocolor, monocorde, que nosotros insistimos, la necesidad de ser escuchados, nosotros le dijimos a los diputados, se lo dijimos al país entero, se lo dijimos al Ejecutivo, no se puede hacer una ley... De espaldas. De espaldas, una realidad y a la espaldas a los actores fundamentales. ¿Quiénes son los actores fundamentales en una universidad? Bueno, los estudiantes, los profesores, los gremios, los empleados, los obreros, las autoridades, la comunidad inclusive, las academias, los colegios profesionales, el entorno, el entorno también tiene derecho a opinar, en una ley. Entonces, bueno, ellos con el eufemismo del parlamentarismo de calle, supuestamente, y que habían consultado con unos sectores que lamentablemente no fue así, no hubo ninguna consulta y entonces entre gallos y media noche, de manera apresurada, produjeron ese adefesio, que afortunadamente, con lo que nosotros hicimos, de movilizaciones, todo el mes de diciembre fueron movilizaciones. Todo el mes de diciembre, nadie se movió. Eso permitió que si el 23 de diciembre la Asamblea Nacional promulgó el instrumento, hubo una congelación de facto, producto de que nosotros el 23 de diciembre ya estábamos también protestando, el 30 de diciembre, el 31, los primeros días hicimos una cantidad... Bueno, yo recuerdo que el 23 de diciembre estuvimos en Caracas, en una gran marcha nacional, donde jugamos un papel fundamental, las universidades del centro, la Universidad de Carabobo estuvo allí, hay que resaltar ese espíritu unitario, estuvimos allí, nos acompañaron las autoridades universitarias allí, esto hay que decirlo, no hubo vacaciones, estuvimos allí de manera coherente, haciendo actividades, ante los medios de comunicación audiovisuales impresos de todo el país, estuvimos dando la cara para decirle al ejecutivo, en este caso al presidente de la república, al consejo de ministros, de que no se podía promulgar esta ley, que la revisaran, que esto iba a traer más bien conflicto, y que, bueno, creo que todas las cartas que se mandaron, las comunicaciones, las cartas públicas que hizo, incluso de la Universidad de Carajo, su consejo universitario, la de la central, todo el país se volcó a un planteamiento, de decir, presidente, no apruebe esto, y, bueno, se sensibilizó, así como se sensibilizaron el 14 de octubre, con las movilizaciones, ante lo que se veía venir, que era el rechazo por parte de toda la comunidad universitaria, y ya habíamos conversado, y aquí el 30 de diciembre, nosotros creamos el Frente Constitucional, el Frente Institucional para la Defensa de la Universidad de Carabobo, donde estaban gremios hermanos, donde estaba la sociedad civil, ya empezamos nosotros a tratar de movilizarnos, para los primeros días de enero, comenzar acciones de calle, masiva, el 4, el 4 de enero, nosotros hicimos una reunión, una asamblea de profesores, en la sede de la asociación de profesores, a pesar de que estábamos de vacaciones, entre comillas, pero la dirigencia gremial se dio cita allí, y el 4 en la tarde, el presidente de la república, en consejo de ministros, vetó el instrumento de ley, pero sin embargo, nosotros el 19 de enero, dimos una gran demostración, aquí en la calle, porque ya eso estaba en camino, para decirle al ejecutivo, aquí están los universitarios, en la calle, señalando el camino, el camino es un camino de unidad, nosotros creemos que en el instrumento nuevo, el nuevo instrumento que debe perfeccionarse, que afortunadamente, ahora la asamblea nacional, hay policromía, no es monocorde, ahí es pluralista, allí existe una representación importante, que no permite que una sola corriente, sea la que opinen, entonces esto va a enriquecer el debate, que está arrancando, hay un debate, hay un debate que sigue, en todo el país, y que lo exigimos nosotros los universitarios, la necesidad de producir, porque afortunadamente, no se vetó uno u otro artículo, no fue el compendio de la ley, y eso permite enriquecer el debate, permite los aportes, ya las universidades están haciendo su trabajo, nosotros los dirigentes gremiales, respetamos el papel que le corresponde jugar, precisamente a los distintos sectores, nosotros creemos que las universidades, con sus autoridades a la cabeza, deben regular lo relativo, a estos discusiones, ya nosotros hemos dado discusiones, a nivel gremial, nosotros mantenemos un criterio muy claro, nosotros no, a nivel gremial, no nos vamos a desmovilizar, no nos vamos a encerrar en las cuatro paredes, donde sabiamente la universidad va a comenzar, o está haciendo, sus disquisiciones, disquisiciones de tipo propio, académica, principista, para crear un instrumento, que si bien es cierto, la ley actual, tiene diferencias, tiene deficiencias, tiene bueno, por supuesto, la primera ley fue promulgada, en el 58, después fue reformada en el 70, que fue la ley Caldera, y bueno, después de 42 años, hay que hacerla pertinente, es obvio, hay que contextualizarla, con la, con el mundo, de la revolución científico-tecnológica, el mundo del conocimiento, bueno, y yo creo que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo consensuado, yo creo que todos debemos opinar, y aquí puede producirse, un instrumento, ideal, que no dejará contento, a los sectores universitarios, ni a los sectores, este, de la calle, ni a las personas parlamentarias, pero que beneficia a la institución, pero creo que la institución, mediante eso, mediante la sapiencia, la sabiduría, el ponernos de acuerdo, el unificarnos, en algunos aspectos fundamentales, habrá disenso, y eso le tocará a una instancia, extra universitaria, como es el Parlamento Nacional, a, con su discusión, y su debate, tratar de perfeccionar, lo más que se pueda, este instrumento. Ahora, profesor, hablábamos de unidad, hablábamos de coherencia, hablábamos de consenso, y eso ha sido un poco, lo que ha marcado, la lucha, que en la calle, han tenido los gremios universitarios, por cierto, tenemos algunas imágenes, de lo que fue, el pasado viernes, una toma que se hiciera, en el rectorado, donde los gremios, estuvieron presentes, y estamos viendo, se movilizaron en la calle, un poco para que la sociedad, conozca, cuáles son las peticiones, y por qué las necesidades, cuando uno escucha, acá, lo que usted nos comenta, es profesores, que no se les revisa el salario, desde el año 2004, uno dice, Dios mío, como siguen dando clase, entonces, el ver estas acciones, profesor, usted, cómo ve los gremios, con la esperanza, de que realmente, haya una solución pronta, si efectivamente, nosotros, el día anterior, a esa marcha, perdón, a esa actividad de calle, que fue en las zonas aledañas, al rectorado, estuvimos reunidos, en la asociación de profesores, empleados, obreros, y estudiantes, nosotros decidimos allí, comenzar a actuar, mancomunadamente, de manera unitaria, independientemente, de las diferencias, que podamos tener, en lo ideológico, en la manera, y el estilo, de cada gremio, manejar la problemática, universitaria, pero yo creo, que nos ha unificado, en lo relativo, a un interés supremo, que es la revisión salarial, un presupuesto justo, para las universidades, para lo que siempre hemos dicho, para el funcionamiento, para la academia, la investigación, la extensión, la providencia estudiantil, los beneficios socioeconómicos, y la revisión salarial, entonces, eso, está permitiendo, que estemos haciendo acciones, como esa, que se hizo el viernes 11, el viernes 11, ahí estuvimos, obreros, empleados, profesores, y estudiantes, dando una demostración, ante la colectividad, de civismo, pacíficamente, entregando nuestros comunicados, sensibilizando, a la opinión, pública, caraboveña, a los transeúntes, a los automovilistas, diciéndole, bueno, aquí está la universidad, solicitando ahora, un aumento salarial, que nos merecemos, porque hace cuatro años, no se nos da, este aumento salarial, la inflación, ha pulverizado, nuestro sueldo y salario, y eso ha permitido, un cronograma de actividades, y a eso quería llegar, profesor, ¿cuáles son las próximas acciones? El día domingo, estuvimos en la UPEL, el día domingo, ahí estuvimos, concertado, con un grupo de universitarios, con algunos parlamentarios, de la asamblea nacional, un poco para promover, algo que se ha denominado, la marcha de los huesos, que es algo propio, de la picaresca, de la picaresca universitaria, de ese efecto distriónico, de la avena, el fin humor universitario, en el sentido, pues, de que con esto, de los huesos, bueno, estamos dando un mensaje, hacia la colectividad, muy claro, muy rápido, muy llano, en el sentido, pues, de que ya lo que queda es eso, nada más, eso es lo que hay, hueso. Un poco para, hacer, denominar la marcha, una marcha unitaria, también, en la ciudad de Maracay, que va a partir, desde la Plaza del Estudiante, este próximo, jueves 17, sale, atraviesa la avenida Yacucho, llega, pasa por la avenida Bolívar, y termina en la Plaza de Girardot, en un acto de masa, que tenemos allí, eso es parte, precisamente, de una convocatoria unitaria, luego vamos a estar, bueno, el día anterior, el día miércoles, estamos, miércoles 16, vamos a estar en una visita, una vigilia, en la, en el Ministerio del Popular, para la Educación Universitaria, y allí vamos a visitar a Yadira Córdoba, a la profesora Yadira Córdoba, la vamos a visitar, también, pues, la FAPU, tratando de, de retomar la conversación frustrada, del primer Consejo Nacional de Universidades, después vamos a estar, después de esa marcha de los huesos, este, vamos a estar haciendo actividades en todo el país, propios de esto que hacíamos, de calle, en la calle, y este, el día, está pautado, una movilización también, grande, de, para la ciudad de Caracas, donde se vaya a realizar el Consejo Nacional de Universidades, ahí vamos a estar los universitarios, con el objeto de solicitar el derecho de palabra, el tantas veces solicitado derecho de palabra, y que nunca se nos ha concretado, con el objeto, pues, de decirle a la ministra, presidenta del Consejo Nacional de Universidades, aquí están los universitarios, aquí estamos nosotros unidos, para que se nos conceda, este, el derecho de palabra, que se nombre en ese Consejo Nacional de Universidades, la comisión, que revisa los ajustes salariales, y se produzca, pues, el tan ansiado aumento salarial en el breve plazo. Eso está previsto para el 24, ¿cierto, profesor? Y eso sería el jueves 24. Ahora, ya estamos en el minutito final del programa, profesor, la esperanza que tienen los docentes, con este nuevo ministro, que un poco ha sido conciliatoria, porque uno ha escuchado su discurso, las autoridades están ganadas a la idea, de que se puedan resolver los problemas presupuestarios, finalmente, ¿cuál es la esperanza con la que van los profesores? Sí, la esperanza es la ramita de olivo, que ella mostró, pues, en sus declaraciones públicas, tanto en los medios de comunicación impreso, como audiovisuales, ella, su discurso ha señalado, bueno, la necesidad de revisión, de la parte presupuestaria y financiera, y bueno, es obvio que ella viene de la universidad, de ser rectora, de la universidad bolivariana, y conoce, pues, la situación universitaria, no es ninguna improvisada, y esto puede originar distensión, sobre la base que nos pongamos de acuerdo, con nuestra revisión salarial. Eso es lo que pedimos, y nosotros estamos actuando de manera unitaria, obreros, empleados, profesores, estudiantes, autoridades, y la sociedad civil que siempre nos ha acompañado. Muchísimas gracias al profesor Jesús Villarreal, que nos acompañó esta noche, presidente de la Asociación de Profesoras de la Universidad de Carabobo. Amigos, queríamos que con esta idea de sensibilizar a la comunidad, también se conozca cuáles son las carencias y necesidades que tienen nuestros gremios universitarios, y que, como bien decía el profesor, la esperanza está en lograr paliar un poco esta situación salarial en la que viven los gremios universitarios hoy en día. Haremos seguimiento a estas acciones, y les llevaremos a ustedes cómo es el desarrollo de los acontecimientos al respecto. Ha sido un placer acompañarles, y nos despedimos hasta el próximo contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!